¡Hola mis corazoncitos! Bienvenidísimos una vez más a mi canal, yo soy Dani Lozada y estoy muy contenta de tenerlos por aquí. Mis corazoncitos, como ya lo pudieron ver en el título de este video, les voy a estar mostrando cómo utilizar este nuevo filtro de TikTok, pero que también podemos encontrar en Snapchat. Les voy a estar mostrando las dos opciones que tenemos para que ustedes escojan cuál utilizar. Así que como siempre mis corazoncitos, quédense a ver este videíto y pues como siempre, para no hacerse los más largos, vamos, vamos, vamos a comenzar. Bueno mis corazoncitos, lo primero que vamos a hacer es entrar en TikTok y acá ya yo tenía un video en donde aparece el filtro, así que eso lo vamos a presionar acá en donde dice Art Manga. Entramos y oprimimos acá la opción que dice utilizar este efecto. Entramos y acá nos van a estar apareciendo dos opciones, la primera sería directamente acá en TikTok, vamos a bajar esto y vamos a presionar en la pantalla. Y esta sería la primera opción que tenemos para utilizar el filtro, obviamente grabando, ustedes colocan a grabar su TikTok y así les va a aparecer. La segunda opción que tenemos es eligiendo una foto desde nuestra galería, así que vamos a escoger una fotito. Y así queda esta foto, vamos a estar escogiendo otra a ver qué tal. Acá tenemos esta otra foto y podemos ver que así queda el resultado utilizando este filtro. Ustedes lo pueden hacer con cualquier foto directamente desde TikTok como he visto muchísimos videos y pues así de fácil es utilizar este efecto. La verdad que está bastante sencillo, espero les haya funcionado. Y pues para añadirlo a favoritos lo único que tenemos que hacer es oprimir en esta especie de etiquetica que tenemos a un lado y cuando se coloca en blanco este filtro va a quedar añadido a nuestros favoritos. Y para encontrarlo tenemos que añadir acá abajo, apretar y nos va a estar apareciendo de primero pues es el último efecto que hemos guardado. Y así de fácil vamos a poder utilizar este filtro para grabar nuestros videos en TikTok, espero les funcione. Y pues si mis corazositos, así de fácil y sencillo es la forma en cómo vamos a poder utilizar este filtro, guardarlo en nuestro favorito para utilizarlo de una forma más sencilla. Espero les haya funcionado este videito y pues como siempre si les gustó no olviden suscribirse por allá abajito y activar la campanita de notificaciones para que el señor YouTube le sabe de cada vez que suba un nuevo videito y así seamos muchos corazoncitos unidos por acá. Ajá. Y recuerden que todo lo que hagan, háganlo con el corazón. Nos vemos. Música